Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. No es ningún secreto que desde 2017 Esteban Chávez no ha estado en su mejor nivel. Luego de conseguir podios tanto en giro como en vuelta, el colombiano ha tenido varios problemas de salud y lesiones que han limitado su potencial, pero ha podido obtener triunfos de etapa en el Giro de Italia durante ese periodo. Del año pasado se esperaba que sería una temporada para darle vuelta a su suerte, ya que iniciaba sin ningún percance físico. Luego llegó el parón obligado y al final del año se fue sin triunfos ni resultados sobresalientes, con Toy que participó en el Tour, donde pretendía ganar etapas, y en la vuelta, donde iba como líder de equipo para la general. Este 2021 es su último año de contrato con su actual equipo Team Bike Exchange, anteriormente conocido como Mitchelton Scott, y su director deportivo Matt White ha dicho que de momento Esteban está tratando de entrar en la selección de la escuadra que va a ir al Tour de Francia, según le comentó a Syking News. El australiano ha dicho que lo más seguro es que Simon Yates vaya al Giro y al Tour, aunque no se sabe en cuál le apuntará la general, y Lucas Hamilton seguro liderará al equipo en una grande. Recordemos que el equipo también perdió a Adam Yates y a Jack Haig, dos ciclistas con credenciales en grandes vueltas. Y es que White agregó que la mononucleosis que afectó al colombiano no puede ser usada de excusa para su falta de resultados. Eso fue hace más de tres años y Esteban está al 100% por lo que no hay excusas, dijo. Y fue más allá al decir que Esteban tiene que tener un mejor desempeño y darles buenos resultados. Además, fue más directo al decir que en este momento Esteban no puede ser líder del equipo para apuntarle a la general en una grande, al comentar que han pasado cinco años desde que consiguió un buen resultado en una carrera de tres semanas. Cuando está en forma, es un escalador de talla mundial y el objetivo es que regrese a su estado de forma y pueda ganar. Pero la general en una grande no ha funcionado en los últimos años, por lo que ahora en adelante lo tomarán paso a paso y esperan que gane etapas en grandes vueltas con ese nivel que Saben puede alcanzar, precisó. Así pues, amigos, White no ha escatimado palabras para lanzarle un mensaje claro a Chávez y llamarle la atención. Ha sido muy franco y quiere que el Chavito dé un paso al frente y rememore a ese ciclista ganador de 2016. En 2020 parece como si Esteban hubiera perdido su norte y si bien tenía apetidos claros, no pudo acercarse a ninguno de ellos. Si lo recuerdan, el año pasado comentamos durante la Vuelta a España que Esteban no estaba para la general de una grande y que tal vez era momento de recalibrar sus objetivos y centrarse en conseguir triunfos de etapas. Algo cambió en él y debe ser mental, porque White lo ha dejado claro al decir que la mononucleosis no puede ser usada como excusa en estos momentos, ya que el colombiano está 100% saludable. También es llamativo cómo ha caído en el orden jerárquico dentro del equipo, se han ido compañeros y aún así no es considerado líder. Y su presencia en una grande dependerá de los resultados que sea capaz de conseguir. Eso quiere decir, como dijimos anteriormente, que su presencia en el Tour no está asegurada. Chávez lleva 7 años con el equipo australiano y durante todo ese tiempo siempre le han arropado y ayudado en los momentos difíciles de su carrera. Pero con estas declaraciones parece que la paciencia del equipo se ha agotado y esperan ver resultados. De sus 15 triunfos como profesional, 13 han sido con las diferentes denominaciones de la escuadra Greenwich Cycling. Con 5 triunfos de etapas en grandes vueltas, 2 podios y un monumento, entre otros logros. Sin embargo, en los últimos 2 años solo ha celebrado en una ocasión y eso fue hace más de año y medio. La presión comienza a crecer para él si quiere continuar en el equipo, porque si no, le tocará probar suerte en otro conjunto. Así que amigos, les preguntamos, ¿qué piensan de lo dicho por Matt White respecto a Esteban Chávez? Por favor, déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo 4 mil pesos al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.